Pues si te parece, vamos a los motivos un poco por el que, aunque ya vienen arrastrando, pero ya en esta época del 34-33 a.C. vamos a ver cómo va a surgir esta nueva enemistad entre Octavio y Marco Antonio que los va a hacer un enfrentamiento directo. Bueno, primero, entre ellos había incompatibilidad. Hubo una época en que parecieron llevarse mejor con el matrimonio de Antonio y Octavia, que al principio funcionó muy bien, luego ya interviene Cleopatra y demás, pero también interviene a la distancia. Es que muchas veces, igual Julio César cuando estuvo ocho años en la Galia, no creyó que le fuera muy fiel a su esposa, realmente. Pero yo creo que sobre todo es que se daban cuenta de que era muy inestable. Si seguían así, es como que el imperio romano, cuando digo imperio me refiero a las tierras dominadas por Roma, se iba a partir en dos. En la ciudad de Roma no iban a estar dispuestos a eso. Y la propaganda de Octavio era precisamente que Marco Antonio había decidido convertir a Alejandría en una segunda Roma, lo cual, bueno, pues es posible que tuviera visor de realidad. Ahora, Marco Antonio en cierto momento le propuso pactos a Octavio. Da la impresión de que, claro, era mayor que él. Con la edad ya estaba como diciendo, bueno, yo ya estoy para sus vidas y buen vino. Sobre todo buen vino porque ya sabemos que le gustaban mucho los banquetes. Y aparte él quería volcarse más hacia el este. Y de hecho hubo una ceremonia, las capitulaciones de Alejandría, en que repartió entre los hijos que había tenido él con Cleopatra, que tenía ya tres hijos, nada menos. Aparte de Cesar y aún, el hijo de Cesar. Pues le repartió tierras que en teoría pertenecían a Roma. Y luego le repartió el imperio parto también, que no lo había conquistado, era como un poco chulería, o que lo voy a conquistar. Parece que él se veía como con el ejemplo quizá de Alejandro. A la parte vivía muy bien en Alejandría. Quizá no tanto como, claro, también en la campaña de desprestigio que alimentaba Octavio en Roma tenía mucho que ver con la influencia de Cleopatra. A la que llamaban embaucadora. Se hablaba de ella que era una experta en venenos y en filtros amorosos, que lo tenía comido el coco realmente. En brujería, ¿no? También. Sí, sí. Era un término que se utilizaba de manera muy despectiva en la antigüedad contra mujeres poderosas como Cleopatra. Cleopatra, ya digo, que parece que ha escribido algún tratado sobre venenos. Había anécdotas relativas como había... El mismo Antonio llegó a desconfiar de ella, a ver si le voy a envenenar. Y a ella le gastó alguna broma y le demostró, vamos a ver, si yo te habría envenenado sin que te hubieras dado cuenta hace mucho tiempo. Tienen muchas anécdotas curiosas que hablaban del tren de vida tan lujoso que llevaban, que era como exagerado. Entonces Octavio vendía como que eso iba en contra de las tradicionales virtudes romanas de la sobriedad y demás, que eran virtudes totalmente falsas. En Roma se habían vuelto también muy amantes del lujo oriental. Pero había anécdotas que me llamaron mucho la atención sobre Marco Antonio. Por ejemplo, en el Palacio de Alejandría, Plutarco, a través de un antepasado suyo, de un abuelo que conoció a un antiguo cocinero, le contaba que en las cocinas tenían siempre... Dicen jabalíes, de los jabalinos que son los más tiernos del mundo. Pero imaginémonos los jabalís estos de Asterix, que estaban ahí girando encima del fuego, pues tenían un montón de ellos en diversos puntos de cocción. Porque Marco Antonio de pronto decía que eso iba en la carne y tenía que estar en su punto. Pero a lo mejor cuando cambiaba de opinión decían, vamos a beber un poco más que estamos charlando, espérate. Entonces la carne se pasaba. Entonces tenían que tenerlos en el punto exacto y a lo mejor tenían 10 o 12 jabalíes o cochinillos asándose a la vez. Luego está el famoso banquete. Discutían entre Marco Antonio y Cleopatra a ver quién era capaz de agasajar más al otro. Porque de alguna manera estaba el Palacio de Cleopatra y luego tenía los aposentores del propio Marco Antonio. A ver quién daba una cena más cara. Y ella le demostró que se iba a gastar en una sola cena por muchísimo más que él. Servía una cena lujosa, el otro se reía. Bueno, pues hasta el momento no te ha ganado tantos millones de sestercios. Y entonces hizo que le tenía unas perlas dependientes que decían que eran unas perlas bellísimas, perfectas, que cada uno costaba pues también bastantes millones. Entonces lo que hizo fue que se viera una copa de vinagre, se quitó una de las perlas, la echó en el vino, la perla se disolvió y se lo bebió de un trago. O sea, se había cascado de un trago cuatro millones de sestercios. Y cuando iba a hacerlo con la otra perla, pues Munko Plaucio, un personaje que estaba ahí como de árbitro de la disputa, le dijo, bueno, ya ha quedado demostrado. Es una anécdota que cuenta Plinio. La gente, bueno, cree. Para mí, lo más fácil de creer, la perla no se disuelve de vinagre automáticamente. Si algo de esto ocurrió, yo creo que es que se tragó la perla y punto como que se tragó una pastilla, cosa que no me extrañaría porque, bueno, manejaban unas riquezas bastante llamativas. Pero el caso es que, bueno, muchas de estas historias no sabemos si son reales o apóclifas y toda esta imagen de lujo como de decadencia, un nuevo Antonio cada vez más entregado a los placeres, al alcohol. Ya no es este Antonio Herculeo del pasado, mientras que Octavio es ese personaje en ascenso que representa las virtudes tradicionales de Roma. Y ese es el enfrentamiento. O sea, la idea que quería vender Octavio era, es la guerra de Roma contra Oriente. Y de hecho, la guerra se declara oficialmente contra la reina Cleopatra. No contra Octavio, para que no sea una guerra civil, sino una guerra extranjera. Porque yo creo que uno de los motivos también es este que has comentado, que al final se ve de alguna forma como que sobre la propia Roma hay una injerencia extranjera representada por Cleopatra, que además, pues, ¿sabes? Eso es impensable, ¿no? Para los romanos que una civilización ajena... Extranjera y asiática, además. Bueno, asiática es africana, pero oriental. Pero sí, sí, pero... Para ellos era corrupción, lujo, aseminamiento, otras cosas que... De connotación negativa, gobernándonos a nosotros, porque tienen poder sobre nosotros. Y encima Marco Antonio, en herencia, le ha dejado a los hijos de Cleopatra cargos en Roma, que esa gente no es nadie. No puedo... No es un poco establecido. Claro, porque los hijos de Marco Antonio y Cleopatra, desde el punto de vista romano, no son legítimos. Solo son legítimos y son hijos de una esposa que sea de una familia romana también. Y luego empezaron a... Empezó... Mucha gente que estaba con Marco Antonio y Cleopatra, empezó a desertar del bando cuando vio que las cosas no iban bien. Entonces, eran de los que venían y contribuían más con los bulos contra la pareja. Eran los que contaban todas esas historias de esos banquetazos, de esos dispendios, las borracheras de días y días, borrachías auténticas. Y luego, además, eran los que decían que Cleopatra había jurado que ella iba a dictar justicia desde el monte Capitolio. Aquello ya era impensable. Porque... En fin, además, es que parece que Antonio había dicho que lo enterraran en Roma. No, en realidad había pensado que él quería que lo enterraran en Alejandría, pero quería primero pasar por Roma. O sea, había pistas de que lo que quería era conquistar la ciudad, pero luego, una vez que la conquistaran, convertirla en una ciudad de segundo orden dependiendo de Alejandría. Esto es, desde luego, lo que no podían consentir en Roma. Todo lo que, insisto, vendía la propaganda de Octavio. Hay mucha gente que no trabajaba con esa propaganda. Pero todos aquellos, pues, en el año 32 a.C., cientos de senadores se fueron, viajaron a Alejandría y formaron una especie de senado en paralelo con Octavio. Pero la mayoría del Senado, entre otras cosas, por no moverse de casa, pienso yo también, la mayoría de la gente se quedó en Italia con Octavio. Y abrazaron su bando para esta campaña final. Que también fue una campaña de errores, totalmente, ¿no? La campaña de acción. Y cómo es el momento en el que Octavio ya decide partir al combate y Marco Antonio también por su lado, aunque no tiene tantas ganas como Octavio, pero también no le queda más remedio que movilizar a su ejército y tirar para los Balcanes. Pues es, a finales del año 33, Antonio estaba pensando en la nueva campaña contra los Partos, pero ve que no puede hacerlo porque, sabiendo que está la amenaza de Octavio detrás, si él va con 15 difíciles de higienes al Imperio Parto, cuando vuelve, Octavio se apoderá de sus tierras, de Oriente. Entonces lo que decide es viajar él, con todas esas tropas, con un ejército inmenso, viaja primero a la ciudad de Ífeso, que está en la cuesta occidental de Turquía, lo que era para los antiguos Asia Menor. Allí se congrega con sus tropas, una enorme flota, y empieza a hacer preparativos de dinero, de provisiones, de hombres, para dirigirse a Grecia, supuestamente con la idea de acabar invadiendo Italia. De nuevo lo que comentaba, esto de dónde se van a liberar las batallas. Mientras él hace eso, pues por el otro lado, en Italia, de nuevas recaudaciones de fondos a lo bestia, pues consigue reunir un gran ejército. Octavio sobre todo flota, porque él necesita cruzar, no quiere que Antonio se plante en Italia. Lo que quiere es salir al encuentro en Grecia. También todo esto es bastante complicado, porque lo que hace después de un invierno bastante largo, en que también se acusa que Antonio y Clepatra están de nuevo de huelgas y fiestas, donde también eran campañas muy largas, tampoco iban a estar... En fin, que no mal que se celebraban festivales religiosos y todo este tipo de cosas. Pero el caso es que consiguen, ya estamos hablando de... Todo esto es largo en el año 32, consiguen pasar ya a Grecia, a Antonio y Clepatra, mover estos ejércitos y estas flotas en algo muy lento. No eran precisamente operaciones militares como las de la Segunda Guerra Mundial. Y ya es en el año 31 a.C. cuando empiezan las operaciones militares serias. Antonio reparte tropas por la costa occidental de Grecia, sobre todo por la parte sur, más que por la parte norte. Entonces, por la parte norte, pues acaban desembarcando las tropas de Octavio sin mayor problema. Y aparte, en primavera no se sabe muy bien cuándo, hay un golpe que es de Agripa, se apodera de Metona, en la parte sur de Grecia, que es como una base de habituallamiento y en la que para los barcos que vienen de Egipto. A partir de ese momento, empieza a cortar el paso de suministros a las tropas y a la flota de Adonio. Antonio y Clepatra... Bueno, primero que Clepatra todo el rato está en la guerra, cosa que estaba muy mal vista también. Una mujer mandando sus propios barcos. Y dentro de los lugartenientes de Antonio, algunos decían que lo que tenía que hacer era enviarla de regreso a Egipto. Pero ella sostenía, y él mismo reconocía, aparte de que ella era una líder política, pues muy, una persona inteligente y muy capacitada, la fidelidad de las tropas y de muchos de los reyes clientes de Oriente y todo eso dependía de la propia Clepatra. O sea, que ella quería estar en donde estaba la acción. Ellos mismos, en verano, se quedan aislados en una bahía, que es la bahía de Accio. O sea, se encierran casi sin darse cuenta en un lugar... Se encierran ellos solos. Cada vez, efectivamente. Y ahí está, efectivamente. Eso que se ve ahí es el Golfo de Embracia. Y entonces, Accio es un promontorio con una población más bien pequeña. Dentro de ese Golfo, pues pasan los meses de verano, las condiciones de nuevo de salubridad no son buenas. Parece que Antonio o tenía muy mala suerte o tenía muy mal ojo para plantar los campamentos militares. Y empieza a perder hombres por enfermedad, remeros. Empieza a perder sobre todo remeros porque los remeros reciben progresiones. Pero los remeros son básicos para mover estas enormes naves de combate. Que ya no eran las naves de salamina de las que hablamos en su momento, las trirremes. Sino que eran barcos de un tamaño mucho mayor que podían tener en algunas ocasiones. En vez de 180 remeros, pues 600, 700, 800 remeros. Que tenían además artillería en las cubiertas, auténticas torres de combate, etc. Pero claro, esas flotas necesitaban unas tripulaciones muy especiales, muy bien entrenadas. Y que estuvieran en buenas condiciones de combate. Y todo esto es lo que fue perdiendo por haberse encerrado ahí mismo Antonio. Mientras que Octavio y Agripa, pues prácticamente los dejaron bloqueados. Es que se ve que la entrada del promontorio de Axia es muy estrecha. Con lo cual solo algunos barcos lograban burlar este bloqueo y traer nuevas provisiones. Así que cuando llegó el mes de septiembre, pues ya se libró el enfrentamiento en la batalla de Axio. Que es curioso, una batalla que es de las más importantes de la historia del Imperio Romano. Y por extensión de la historia. Y como suele ocurrir en estos casos, es muy poco conocida. Los detalles que tenemos de los historiadores no nos dejan saber exactamente qué pasó. Todo lo que podemos hacer es intentar reconstruirla con hipótesis. Pero el caso es que cuando la batalla todavía estaba en un aparente empate o bloqueo. De pronto la flota de Cleopatra. El núcleo de la flota egipcia. Huye por medio del... En este caso no es el campo de batalla. Son aguas abiertas. Parece ser que la táctica de Antonio debía estar encaminada a abrir ese campo de batalla hacia los flancos. Hacia el norte y hacia el sur. Para dejar una zona de mar medio despejado. Y por esa es por la que se retiró Cleopatra. Que llevaba en sus barcos el grueso del tesoro. Con el que iban pagando a las tropas. Para ellos en ese momento parece que lo más importante era el dinero. La cosa no hubiera estado mal si Antonio hubiera seguido combatiendo. Pero es que Antonio cambió de barco y se fue. Hizo que sus remeros bogaran a toda velocidad para ir hasta el barco de Cleopatra. Se montó en el barco de Cleopatra y dejó prácticamente la gruesa de su flota combatiendo. Y a sus legiones aisladas en el campamento en el Golfo de Ambracia. Y con todo esto se retiró y acabó de vuelta en el norte de África y en Alejandría. Es que es una cosa vergonzosa para alguien como Marco Antonio terminar así en su última batalla. Imagínate eso con Alejandro Magno. Ya sé que no se pueden comparar, pero con Alejandro Magno. Con César. Abandonar a sus hombres. Cuando César tuvo alguna derrota en la guerra civil. Él en la batalla de Irráquio se retiró al frente de su ejército. Y consiguió convertir aquello a la segunda en un triunfo. Antonio podía haber hecho lo mismo. Podía haberse retirado con sus legiones por el corazón de Grecia. Y a lo mejor es lo que pensó. Pero luego debió cambiar de opinión. Y dejó a sus soldados a su albedrío, digamos. ¿Y qué es lo que hicieron las tropas? Pues se pasaron al bando de Octavio de nuevo. Si la guerra no acabó antes, fue porque Octavio de nuevo se encontró con tantísimas tropas. Que de nuevo a ver qué hacía con ellas. Tuvo que recolocarlas, tuvo que volver a Italia, organizar reparto de tierras, reunirse con los príncipes y los reyes de Oriente que habían sido aliados de Antonio para ir cambiando las alianzas. Y eso hizo que no ganara la guerra directamente en septiembre. Fue un invierno largo en el que él hizo sus preparativos. Y que pasaron Antonio y Cleopatra, lo pasaron en Alejandría. Pues los preparativos que hacían les fracasaban porque las pocas tropas que les quedaban en el norte de África se pasaron al bando de Octavio también. Es que es lógico también, ¿no? Sí, es la cirenaica. Hasta que veían que había fracasado Antonio de esta manera. Y... No, que digo, que tenían la cirenaica unas tropas que le estaban guardando un poco el flanco, la entrada a Egipto y también se pasaron con Octavio también. Al final se queda... Bueno, aquí lo puedo ver en el mapa, que es el tuyo.